A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Recibe el pase, el pago directo. ¡Toma de chumas, tu banana! ¡Qué grueso! ¡Les hicieron el primero! Esta pura destrucción de crack. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. Juega un balón largo hacia adelante. ¡Será de manos! ¡La mete por ahí! ¡Milagrosamente! ¡La patea hacia adelante! ¡Alector Mejía! ¡La patea hacia adelante! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Buen despeje! ¡Y juegan hacia adelante! ¡El portero la ha reclamado! ¡Desvían hacia arriba! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Ni modo! ¡Agarrado en fuera de lugar! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Charner! ¡Intenta filtrar! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Jugar un poco retrasado! ¡Y va para adelante! ¡Viva! ¡Corre y sigue y sigue! ¡Alexander Mejía decide jugar la trance! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Suena el silbaposo! ¡Es momento del medio tiempo! ¡Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido! ¡Los gores han entendido muy bien! ¡Casi casi como usted y yo en la lanza! ¡Salen ambos equipos! ¡Se ha abierto el marcador! ¡Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro! ¡Un choque muy cerrado! ¡Y con cierto equilibrio! ¡Si alguien acaba de volver del descanso! ¡Si alguien acaba de volver del descanso! ¡Solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo! ¡Veremos un partido más abierto sin duda! ¡Más por necesidad que por estrategia! ¡Busca su delantero! ¡La juega hacia el extremo! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Y empezó un disparo! ¡Pega un trazo largo! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Muy buena decisión por parte de Zaguárez de Córdoba! ¡Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante! ¡No! ¡Lo tienen que hacer de esta forma! ¡Metió el piso! ¡La robó como un niño! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Bien avanzado decidido! ¡Muestra piernas pero al final nada de éxito! ¡Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterí! ¡Y va para adelante! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Impresionante la jugada! ¡La levanta hacia el centro! ¡La defensiva parece estar reaccionando! ¡Busca a su delantero! ¡No tiene muchas opciones! ¡Tiene que aguantar un poco más! ¡Pega una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada! ¡Busca colarla! ¡Me parece señor Martinoli que los defensores se han relajado en demasía! ¡Lo dejaron escapar y por poco los riquida! ¡Envigado! ¡Solo tienes que dormir el balón! ¡Y son el 5-2 al final! ¡El griterío del estadio es un 6-6-6-9-9-8! ¡Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular! ¡Sí, Martinoli! ¡Pues lindo, lindo el juego! ¡No fue! ¡Pero al final cumplieron con su chamba! ¡Gracias! Gracias.